Tradicional en el municipio de La Unión, el platillo La Mariscada. Lo que más exquisitamente me busca la gente a mí es por mi mariscada. Juana Fermán, mejor conocida en el ámbito comercial como Joana y siendo la propietaria de los restaurantes Mariscadas Joana, ubicados en la playa Playitas de esta localidad, nos permitió conocer un fragmento de su historia respecto a la elaboración de esta sopa. No sé ni siquiera de dónde yo aprendí mi don de mariscada, yo lo digo así, me siento contenta, feliz, orgullosa, porque yo tengo muchos, muchos clientes, de eso sobrevivo. Sus más de 25 años de experiencia le han permitido a la empresaria Juana ponerle un toque especial a la mariscada. Prácticamente las mariscadas son naturales, yo uso el apio, el cilantro, el ajito, la cebolla, el chile verde y casi prácticamente todo natural y crema, buena crema, ¿verdad? Y lo que le ponemos a la mariscada es la jaiba, el apretador, el camarón, la langosta y ahí de vez en cuando el pescadito, para que tenga un buen sazón. Si bien el trabajar para otra persona es una forma de subsistir, al igual que la comerciante Juana, es adecuado que con el paso del tiempo los empleados logren independizarse. Primero fui empleada, fui empleada de un gran amigo, yo trabajaba para él, yo de iniciativa mía me puse a tratar de mejorar, mejorar, mejorar y crecer con mi mariscada. Me siento bien, me siento contenta. Es de destacar que durante esta lucha, la comerciante Juana Fermán ha contado con el apoyo de su hija Karen. Todo empezó por mi mami, mi mami, de todo eso es de raíz de mi mami, entonces ya como nosotros contamos con dos, teníamos ese primero, ya se hizo otro negocio allá en el parque de la familia, entonces mi mami pasa en el parque de la familia y yo paso aquí con ella. Yo ya tengo más de 15 años con ella, trabajando siempre de la mano con ella. El salvadoreño Arturo Cruz, quien reside en Houston, Texas, de los Estados Unidos de Norteamérica, nos comentó su parecer en cuanto a esta comida. Ahorita nos tomamos una mariscada, un coctel y un pescadito frito sabroso, es lo más mejor que hay aquí en este lugar. Si alguien quiere venir a disfrutar de una buena mariscada, que venga a visitar playitas, son los lugares más especiales que puede uno venir en familia y a vacacionar también en las playas. Además de el sabor con el que cuenta la comida de este sitio, los recuerdos de cuando un salvadoreño vivió en esta tierra posiblemente sea lo que más viene a su mente al residir en el extranjero. Tengo recuerdos bastante de cuando estaba pequeño, veníamos aquí a bañar todos los fines de año y eso pues pasando los años trae mucha nostalgia a mi vida. Informo para Noti9, Samuel Robles.